Y por casi 26 años, esto es Tres Grupero, yo soy Félix Castillo. Queridos amigos, ahora les presentamos Los Tucanes de Tijuana, ritmo navideño. Y es mucho mejor dar que recibir, dijo Santa Claus. Y también un boxeador. ¡Oh, oh, oh, oh! Si estás con tu esposo o esposa, ¡Feliz Navidad! Si estás con tu abuela o abuelo, ¡Feliz Navidad! Si estás con tu hermano o hermana, ¡Feliz Navidad! Si estás con tu novia o novio, ¡Feliz Navidad! Si estás con amigos o amigas, ¡Feliz Navidad! Donde quiera que estés, como quiera que estés, ¡Feliz Navidad! Y a todos los Tucanesillos, ¡Feliz Navidad! Y ahora queremos un grito, pero con espíritu navideño. ¡Feliz Navidad!